Dime quién te llamará a las noches, rogando que vuelvas, dime quién Dime quién suplicará tus besos, rogando caricias en tu ser Dime quién se dormirá en tus pechos, cuidará tus sueños al amanecer Dime quién descubrirá en tu cuerpo aquel punto perfecto del placer Si esta vida me ha dejado amarte, dime por qué ahora tengo que olvidarte Si mi amor cayendo me juraste, dime por qué ahora tienes que dejarme Dejarme Dime quién te llamará a las noches, rogando que vuelvas, dime quién Dime quién suplicará tus besos, rogando caricias en tu ser Dime quién se dormirá en tus pechos, cuidará tus sueños al amanecer Dime quién descubrirá en tu cuerpo aquel punto perfecto del placer Si esta vida me ha dejado amarte, dime por qué ahora tienes que olvidarte Si mi amor cayendo me juraste, dime por qué ahora tienes que dejarme Dejarme Dime por qué Te alejas de mí Dime por qué Me dejas así Dime por qué Me haces sufrir Dime por qué Me dejas morir Dime por qué Dime por qué Me haces sufrir Dime por qué Me dejas morir Dime por qué Dime por qué Dime por qué Dime por qué Te llamará a las noches, rogando que vuelvas, dime quién Dime quién suplicará tus besos, robando caricias en tu ser Dime quién se dormirá en tus pechos, cuidará tus sueños al amanecer Dime quién descubrirá en tu cuerpo aquel punto perfecto del placer Si esta vida me ha dejado amarte, dime por qué ahora tengo que olvidarte Si mi amor cayendo me juraste, dime por qué ahora tienes que dejarme Dejarme Dime por qué Dime por qué Me dejas de mí Dime por qué Me dejas así Dime por qué Me haces sufrir Dime por qué Me dejas morir Dime por qué Me dejas de mí Dime por qué Me dejas así Dime por qué Tú me haces sufrir Me dejas sufrir Dime por qué Dime por qué Me dejas morir Dime por qué Dime por qué Yo me dejo Tengo por qué Tengo por qué Dime por qué Dime por qué